Lo primero que quería hacer era felicitar a Joaquín Esparza que ha sido padre y anoche a las 4 de la mañana nos mandó un mensaje a todos cuando dormíamos al estilo Joaquín y ha sido padre una niña. Entonces vamos a ver si la niña viene con un pan debajo del brazo, cambiamos la dinámica y vamos incorporando efectivos porque esta semana la verdad es que los entrenamientos parecíamos un equipo futbolsala entre la gente que entró de virus, que nos ha entrado un virus gripal porque aquí nos pasa de todo y hemos perdido varios jugadores para entrenar y las lesiones y la sanción, pues a ver mañana qué posibilidades tenemos de armar un equipo y en esas estamos. Si es un equipo que te aprieta mucho, que es intenso, que te va, el míster los tiene bien trabajados para las características de su campo, ellos sacan mucha eficacia de robarte en tres cuartos, de esa presión, de orientarte a zonas de presión, de robarte y de hacerte daño en transición, tienen un buen juego directo, es un equipo muy competitivo en casa, de hecho, cuando he enfrentado con equipos de arriba, ninguno de los partidos mereció perder porque el día del Soco ya hemos estuvo para empatar, el día del Quintana era igual y el día del Guadalajara ya no te quiero ni contar cómo gana el Guadalí, entonces al final para ellos es un derbi, un grado alto de motivación y sabemos que nos van a exigir al máximo. Bueno, pues en lo anímico está, si te soy sincero, estamos jodidos, estamos jodidos porque creemos que no hemos merecido no ganar los dos partidos, los hemos tenido cerca para ganar, no ha podido ser, vemos que las cosas no salen, vemos que hay determinados factores externos que provocan mucho ruido y que no están dando tranquilidad, vemos muchas cosas, pero al final, lo que dije el otro día, cuanto más ruido fuera, más tranquilidad dentro y el otro día hablamos, tuvimos una charla importante, yo les expliqué cosas que yo creo que eran fundamentales y les dije que de todos estos momentos hay que salir vestido y hay que salir vestido a ganar y a competir y que el pasado pasado está. De poco nos sirve que nos pidan disculpas desde la federación por los dos últimos arbitrajes, eso ya no suma, la federación nos ha pedido disculpas por los dos últimos arbitrajes al club, eso un poco suma, son cuatro puntos, entonces al final, pues mira, no podemos hacer otra cosa que trabajar, entrenar, ir y demostrar quiénes somos y lo que somos y quitarnos la rabia y toda esa rabia que tenemos, pues conducirlo en positivo para obtener resultados. El equipo está con ganas de competir y tiene ganas de quitarse esa mala racha y de quitarse sobre todo ese estigma que ellos tienen de no ganar. Bueno, el resultado es lo único que vale siempre, porque nosotros hemos hecho buenos partidos y no hemos ganado y hemos hecho partidos no tan buenos y hemos ganado y al final, ¿de qué te quedas? ¿Con qué es lo que te quedas? Con el resultado. Pero es cierto que para llegar al resultado tienes que hacer cosas bien, tienes que hacer cosas bien y a veces lo que te digo yo, jugar bien, pues por ejemplo jugar bien en las pedroñeras, es en el último balón que tenemos para despejar, pues por ejemplo haberla cogido el portero y haberla reventado y haberla sacado fuera, pues hubiera pitado o no, pero casi seguro que pita y quisimos salir jugando, la perdimos y acabó en banda. Bueno, pues ¿qué es jugar bien? Es que al final yo creo que es competir bien y adaptarse rápido a las demandas del partido y yo creo que eso es lo que es competir bien. Y ayer tuvimos dos ejemplos muy claros en el fútbol de élite, dos equipos que compiten bien y pasan el eliminatorio.